Buenas tardes, gracias, presidenta. Quería, en fin, estrenarme en esta tribuna, en esta legislatura, incluyendo dos comentarios a propósito del tema que nos trae hoy a colección. El primero tiene que ver con la propia enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Vox. No he terminado de entender a qué viene. Después de la explicación del señor Espinosa de los Monteros, creo que aún tengo más dudas. En primer lugar, me ha parecido escuchar una tesis de las llamadas conspiranoicas, donde 120 equivale a no sé qué número cabalístico, no lo sé, no lo sé, en el que, por cierto, en el que, por cierto, estaría en el ajo el mismísimo Partido Popular. Señores del PSOE, no sé cómo lo han hecho, pero han logrado ustedes la conspiración perfecta, juntar ahí incluso al Partido Popular. Luego, dice el señor Espinosa de los Monteros que hacen una propuesta no de máximos. Incluso creo haberle escuchado moderado, moderada, una palabra, digamos, no muy frecuente en su vocabulario. No termino de entenderlo. ¿Por qué quitar, entonces, unos pocos, señor Espinosa de los Monteros? Si ustedes tienen una propuesta más ambiciosa, preséntenla y así sabemos todos qué grado de ambición tienen ustedes a la hora de recortar supuestos gastos superfluos. Pero sí quería decir que, en fin, esto del trabajo parlamentario es una cosa muy sacrificada. Ustedes ya se habrán dado cuenta. Exige, sobre todo, esfuerzo y exige planificación. Entonces, solo me queda decirles que se apliquen, que estén a la altura de las personas que les han votado. Y, en segundo lugar, querría también aprovechar esta oportunidad para congratularme. Para congratularme por el hecho de que lleguemos a una votación en este pleno y las derechas no voten unidas. Es más, la ultraderecha ha marcado hoy un camino y, por primera vez en tiempo, las otras dos derechas han decidido no seguirlo. Esto yo creo que es algo que merece ser celebrado. Felicidades, por tanto, a esas dos derechas, a Ciudadanos y al Partido Popular, porque parece ser que han decidido entrar en el juego y no se han echado a la montaña. Lo cual, si les digo la verdad, seguramente sea más duro para el propio Gobierno, que va a tener que lidiar, en ese caso, seguramente con una oposición más fina, más sutil, más eficaz. Pero, desde luego, seguro que redundará en un mayor beneficio del propio sistema parlamentario español. Con lo cual, realmente me alegro de que las derechas quieran jugar al juego parlamentario y hayan decidido, por lo tanto, apoyar esta propuesta que hemos presentado conjuntamente el Partido Popular, el Partido Socialista y nosotras. Por lo tanto, ¿qué más puedo decir? ¡Viva el parlamentarismo! Muchas gracias. Gracias, señor Guijarro.